Traigo la muerte atrincada, mi vida prende de un hilo Mi vida, en las zonas con vicios, su señorita es mi cárcel Pero soy muy productivo Mi rostro mal encarnado, de mis pasas de maleantes Se incomoda, llego a los lugares, vuelves a terminarlo en fe O ser anuisa de manes No me gustan los enredos, no soy hombre conflictivo No hay arredo, no hay arredo No arreglamos contigo, esas son mis decisiones Por algo soy efectivo Que recodido lugares y he dejado mucha historia El perro de un sitio, un rato de Sinaloa Donde yo sentí el oficio De una carrera mafiosa Dice que soy peligroso Que tengo quebrado el dedo En la curva del gatillo Un poderoso cuerno Ahí se decide una cosa Si se va, no lo al invierno Vivirte mucho dinero El estado mexicano Para poder detenerme Y no se ha salido caro Que dicen el pedoquino Y soy de Baviraguato Y soy de Baviraguato Dice que soy de Baviraguato